Sergio, hay momentos en que creemos que podemos manejar la vida a nuestro antojo, pero no es así. Siempre hay un destino mal caro. Lo sé. Sobre todo porque yo no puedo ofrecerte nada. Pero Nuria, siempre hay la posibilidad de cambiar. Y yo quiero cambiar mi vida. ¿Me ayudas a intentar? Por supuesto que sí, Sergio. Te voy a ayudar.